Es importante, creo que este operativo sin duda es de los más importantes, déjenme decirles, del país. A veces perdemos un poquito de vista que Mérida tiene el centro histórico más grande, no solamente del sureste, sino de todo México, después del de la Ciudad de México. Y es importante que tengamos un operativo para que tengamos unos datos aproximados. Normalmente un día común y corriente tenemos alrededor de 200 mil personas transitando en el centro histórico, transbordando de un camión a otro, yendo a sus centros de trabajo. Y en este periodo vacacional, que la gente tiene más tiempo, los niños no tienen clase, vienen turistas de fuera, puede llegar hasta 450 mil personas. De tal manera que vamos a hacer un operativo que incluye una vigilancia especial en nuestros mercados, que incluye una vigilancia especial también focalizada de todo el escuadrón de la Policía Municipal en las zonas donde hay eventos religiosos de los barrios, en la Mejorada, Santa Lucía, Santana. Y también vamos a tener operativos especiales en las zonas donde hay cajeros automáticos, donde hay zonas comerciales y sobre todo donde hay salidas y entradas de camiones hacia Progreso y otras partes del interior del Estado. De tal manera que estamos preparados, se ha consolidado mucho este operativo a lo largo de los años. Y bueno, pues ahora con la figura del guardaparques, los espacios públicos más grandes de la ciudad tendrán la vigilancia por parte de estos nuevos elementos. Eclipse Televisión Digital